Las seis paramitas Sabiduría de Buda Buda dijo No esperes que la otra orilla venga a ti Si quieres ir a la otra orilla La orilla de la seguridad, el bienestar Y en la que el miedo y la ira están ausentes Debes nadar o cruzar el río remando Debes hacer un esfuerzo Este esfuerzo es la práctica de las seis paramitas Primera, dar, ofrecer, generosidad Segunda, ejercicios de concienciación Tercera, inclusividad La capacidad de recibir, soportar y transformar el dolor que te ha infligido tus enemigos Y también las personas que te aman Cuarta, diligencia, energía, perseverancia Quinta Sabiduría Visión Comprensión La primera práctica es la perfección de dar Dar Significa ante todo ofrecer alegría Felicidad y amor No nos guardamos nada únicamente para nosotros Solo deseamos dar Cuando damos Es muy posible que la otra persona sea feliz Pero de lo que no cabe duda Es de que nosotros lo seremos El mejor regalo que podemos ofrecerle a cualquier persona Es el de nuestra verdadera presencia Podemos dar nuestra estabilidad La persona que amamos necesita que seamos sólidos y estables Podemos cultivar la estabilidad inspirando y expirando Siendo conscientes al meditar andando o sentados Y disfrutando al vivir profundamente cada momento La solidez es una de las características del nirvana Podemos ofrecer nuestra libertad La felicidad no es posible hasta que nos liberamos de las aflicciones El deseo La ira Los celos La desesperanza El miedo Y las percepciones erróneas La libertad Es una de las características del nirvana Algunas clases de felicidad en realidad destruyen nuestro cuerpo Nuestra mente Y nuestras relaciones Estas clases de felicidad Que nos destruyen Son representaciones falsas de felicidad Son el resultado de perseguir metas Que se nos presentaron como positivas Pero que observadas con detenimiento Son claramente negativas Para alcanzar una felicidad sólida y estable Cada una de las metas Que en tu comunidad se presentan Como necesarias para una vida digna Pueden ser en el fondo Medios para alcanzar una felicidad falsa y destructiva Observa profundamente la naturaleza De lo que crees que te dará felicidad Y descubre si está haciendo sufrir a las personas que amas Hay muchas cosas sanas que pueden hacernos felices ahora mismo Como un bello amanecer El cielo azul Las montañas, por ejemplo Podemos ofrecer paz Es maravilloso sentarse al lado de alguien que goza de paz Inspirando Me veo a mí mismo tan sereno como el agua Expirando Reflejo las cosas tal como son Podemos ofrecer a las personas que amamos Nuestra paz y nuestra lucidez Podemos ofrecer espacio Para ser feliz La persona amada necesita espacio En un arreglo floral Cada flor necesita estar espaciada de la otra Para irradiar su auténtica belleza Cuanto más ofrecemos Más tenemos Cuando la persona que amamos es feliz Repercute en nosotros su felicidad al instante Nosotros le damos pero al mismo tiempo nos estamos dando a nosotros mismos Cuando estamos enfadados Tendemos a castigar a la otra persona Al hacerlo Solo aumentamos más el sufrimiento En lugar de ello Buda propuso enviarle un regalo Dar Es una práctica maravillosa Aunque parezca increíble luego de enviarle el regalo te sentirás mejor En lugar de intentar castigar al otro Ofrécele lo que necesitas Recibes aquello que ofreces La práctica del dar puede conducirte a la orilla del bienestar rápidamente Cuando una persona te hace sufrir Es porque sufre Y rebosa sufrimiento Pero no necesita ser castigada Sino que reclama nuestra ayuda Si eres capaz de apreciarlo Ofrécele lo que precisa Alivio La felicidad y la seguridad de los demás Son cruciales para las tuyas Podemos ofrecer comprensión La comprensión es la flor de la práctica Cuando ofrezcas a alguien tu comprensión Dejarán de sufrir al instante La segunda práctica se basa en los ejercicios de concienciación El primer ejercicio de concienciación Tiene por objeto proteger la vida de los seres humanos Los animales Los vegetales y los minerales Proteger a otros seres equivale a protegernos a nosotros mismos El propósito del segundo es evitar que los humanos exploten a otros seres vivos Y la naturaleza Es también la práctica de la generosidad La finalidad del tercero es proteger a los niños Y a los adultos de los abusos sexuales Para preservar la felicidad de los individuos y las familias El cuarto consiste en la práctica de escuchar atentamente Y hablar con afecto El quinto Trata sobre consumir conscientemente Si vivimos de acuerdo a los cinco ejercicios de concienciación Nos protegemos a nosotros mismos y a quienes amamos Para poder practicarlos profundamente Necesitamos estar rodeados de una sanga El tercer pétalo de la flor es la inclusividad La inclusividad es la capacidad de recibir Abrazar y transformar La otra persona dice o realiza algo que nos hace enfadar Nos inflige algún tipo de injusticia Pero si nuestro corazón es lo suficientemente grande No sufrimos Buda ofreció la siguiente maravillosa imagen Si tomas un puñado de sal y lo echas en un vaso de agua Esta estará demasiado salada como para beber Pero si echas la misma cantidad de sal a un río de agua potable La gente podrá seguir bebiendo su agua sin problema Gracias a su inmensidad El río no sufre en absoluto por ese puñado de sal Si tienes un corazón pequeño Una palabra o una acción injustas te harían sufrir Pero si es grande Si tienes comprensión y compasión Esa palabra o acción no tendrá el poder para hacerte sufrir Para transformar tu sufrimiento Debes tener un corazón tan grande Como el río Si guardas tu dolor demasiado tiempo Es porque no has aprendido todavía la práctica de la inclusividad La enseñanza de la inclusividad No consiste en reprimir nuestro dolor Sino que debemos recibirlo Abrazarlo Y transformarlo La única manera de lograrlo es agrandando nuestro corazón Si reprimimos nuestro dolor para arrinconarlo en nuestra conciencia Más tarde estallará una energía destructiva Que nos afectará a nosotros y a los demás Cuando eres víctima de la injusticia Si te enfadas sufrirás cien veces más Cuando sientas algún dolor en el cuerpo Inspira y expira Y dite a ti mismo Solo es un dolor físico Si te imaginas que es un cáncer y que morirás pronto El dolor se hará cien veces más intenso El miedo y el odio nacidos de la ignorancia Amplifican tu dolor Si sabes cómo ver las cosas tal como son Sin añadir nada Puedes sobrevivir Buda ofreció las enseñanzas de los cuatro inconmensurables estados de la mente Para desarrollar la inclusividad El cuarto pétalo de la flor es la continua práctica Se trata de la práctica del riego selectivo Si quieres ser feliz Evita regar tus semillas negativas Y pide a los demás Que no rieguen en ti esa clase de semillas Además Evita regar las semillas negativas de los otros La práctica continuada significa intentar hacer todo lo posible Para no conectar en la vida cotidiana Con las semillas negativas del almacén de nuestra conciencia Para no darles la oportunidad de manifestarse Si ocurre que una semilla de una aflicción se manifiesta Haremos todo lo posible para abrazarla siendo conscientes de ella Y para hacerla regresar por donde vino Cuanto más tiempo permanezca en la mente consciente Más vigorosa se volverá Dí a tus amigos Si me amas riega Por favor Cada día Las semillas sanas que hay en mí La quinta práctica para alcanzar la otra orilla Es la perfección de la meditación La meditación Está formada por dos aspectos Detenerse y observar profundamente Detenerse Es dejar de correr De olvidarse De quedar atrapados en el pasado o el futuro Regresamos al hogar del momento presente Donde se halla la vida El momento presente contiene cualquier momento Observar profundamente es la forma de ver la verdadera naturaleza De las cosas El sexto pétalo de la flor es la perfección de la comprensión Es la clase más elevada de comprensión Libre de conocimiento Conceptos Ideas Y visiones El que recibe nuestra comprensión se abrirá como una flor Y al mismo tiempo Nosotros seremos recompensados La comprensión es el fruto de la práctica Cada una de estas prácticas contiene a las otras cinco Sin desear nada empiezas a practicar desde este preciso instante Desde el momento en que comiences te sentirás feliz El Dharma no es una cuestión de tiempo Ven y descúbrelo por ti mismo No es necesario practicar durante años Para llegar a la otra orilla Haz simplemente la práctica de respirar De andar con plena conciencia Y de observar profundamente E irás ahora mismo Gracias 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 Gracias.